Enamórate de ti Enamárate de ti Enamárate de ti No puede ser, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? No es momento, aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán y yo lo que les diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la ve Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ahora como salgo de esta Pobre mis pequeños Espero a mamá en casa A día es eterno en esta vida Tarde o temprano Tenemos que partir No puede ser, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? No es momento, aún no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán y yo lo que les diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, 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 nunca más volverá Ya se fue, se fue y no volverá Vives, Ingiños, Álvaro, Leo, Elendio, Nelson, Ubaldo, Mariano y Zela Alejandro Calderón Alejandro Calderón Alejandro Calderón Somos más de diez Ya nunca, 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 nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la ve Y eso fue, se fue, se fue y lo culpó Y todos juntos Pisamos fuerte Con la puta chita con Bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así Así, así, así Y con viento y marea Seguimos Altamar, Altamar Producciones Y en Lima, Perú Están Producciones ¿Y dónde está mi amigo? Franco Rodríguez Que te duele y te duele ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Cermesita, amigo! ¡Seguimos trabajando en todo Chile! 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 Gracias por ver el video.